No se ha empezado ningún infraccionamiento, oportunamente cuando se empezó con la instalación de la cámara y después con la cartelografía avisando de que había sistema de cámaras en determinados lugares de la ciudad, se dijo que se estaba en un proceso de periodo de prueba, no del sistema, porque sabemos que funciona perfectamente, sino de ver cuáles eran los resultados respecto de la enunciación de la medida. Hacíamos las mediciones en los lugares donde están las cámaras sin la enunciación de la medida y después hicimos mediciones ya con la medida enunciada. De todas maneras, nunca dijimos que en tal fecha iban a aplicarse los infraccionamientos, dijimos que era un periodo de prueba de 30 a 45 días. Hoy seguimos haciendo un periodo de prueba porque seguimos instalando cámaras, pero fundamentalmente porque en algunos sectores donde debían ir cámaras, como la rotonda de Chijra, el puente San Martín del lado de Chijra, la rotonda del puente Pérez del lado de Los Perales y otras rotondas que en los próximos días ya van a tener la cartelografía enunciativa de este sistema de educación hacia los usuarios de la vía pública que estamos usando. Tenían que llevar cámaras y hemos visto una muy buena respuesta, una muy buena actitud por parte de los usuarios, de los automovilistas. Entonces decidimos prolongar un tiempo más.